Gonzalo Valenzuela dio los detalles más terribles la muerte de su hijo Ringo. Desde hace algunos años que Gonzalo Valenzuela ya no se encuentra más en pareja con Juana Viale. Sin embargo, su vida quedará marcada por compartir junto a ella uno de los momentos más difíciles de su vida, el fallecimiento de su hijo. Es por eso que habló sobre lo difícil que fue superar esta situación. En los ocho años de pareja que vivieron juntos, Juana Viale y Gonzalo Valenzuela tuvieron a Silvestre, Ringo y Ali. Sin embargo, Ringo tuvo pocos minutos de vida, ya que falleció. Es por eso que el actor relató el dolor que sintió en este momento y contó cómo se hace para seguir adelante. Al referirse a Juana Viale, los recuerdos siempre son buenos. Con ella tuve lo que toda la vida siempre desee. Tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia. Confesó. Y agregó, lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida. Sin embargo, hubo un hecho que los marcó para siempre, cuando pasó lo de Ringo fue durísimo. Él fallece en el parto. Es por eso que se puso a recordar cómo fue la situación y mencionó a los culpables, nosotros vivíamos lejos. En Dalviso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente, contó. La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica. Que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones. Relató sobre aquel día en el que piensa constantemente. Más allá del consejo, él decidió ir al médico, me subí al del auto y nos fuimos a Buenos Aires. Y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guaguita se había hecho caca adentro. Eso es terrible. Ante el fallecimiento, debieron enfrentar aún más dificultades, ya que tenían que contarle a sus hijos lo ocurrido. Con Silvestre vi una película mexicana El Libro de la Vida, de Guillermo del Toro, y la encontré maravillosa, porque ahí representa la muerte de una manera maravillosa, que mientras uno recuerde a sus muertos, van a estar en un lugar de luz, en un lugar donde ellos van a estar bien. Cuando los olvidas, pasan a ser almas en pena. Por eso es muy importante que estén siempre presentes. Y para mí están siempre presentes, siguió. Por último mencionó cómo fue que hizo para seguir adelante, teniéndose en cuenta que desde pequeño ve de cerca la fuerte. Ya que a sus 18 años murió su hermano y a los 23 sus padres su mamá y papá con solo un mes de diferencia. Es duro, pero me ayudó mucho. Aunque suene fuerte, agradezco todo lo que me ha pasado. Porque soy lo que soy gracias a lo que me ha tocado vivir. Si hay algo que duele, es la muerte de un hijo. Pero me levanto todos los días pensando en que sí me muero hoy. Me muero tranquilo. He podido ayudar a mucha gente gracias a esa experiencia, admitió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.